Miren, hemos recogido a lo largo y ancho del municipio de Durango las demandas que no están alejadas de la realidad, principalmente en educación, en empleo, en seguridad y en vivienda. Creo que son las cuatro demandas más sentidas de la sociedad, pero sí le quiero decir una cosa, no es algo que Convergencia encontró y que descubrió, no. Es algo que la ciudadanía lo ha estado demandando a todos los partidos para que las autoridades de los tres niveles de gobierno puedan actuar en consecuencia. Tenemos la confianza de que en la selección de las acciones de gobierno y la determinación, la aplicación del gasto público se actuará sin criterios políticos partidistas. Se hará respetando la pluralidad de la sociedad duranguense y haciendo énfasis en la necesidad más prioritaria de la población. Por primera vez con este carácter venimos a entregarle el programa de servicios y obras que yo lo he dividido en dos temas y que ya le hice entrega el compañero Muriel Saracio Marrufo. En dos temas, uno de política social, que comprende salud, que comprende educación y que comprende seguridad. Nos hemos empeñado en proponernos trabajar para todos los durandeses. Para que veamos que en Durango no hay ciudadanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Hay puro ciudadano vía y puro de primera en Durango. Y ese es el trato que queremos darle a todo el mundo. Por eso, bienvenidas y bienvenidos. Estamos integrando un programa que contempla las principales necesidades de la ciudad. Las principales necesidades que nos está planteando la gente. Por eso, hoy no podíamos estar completos sin la incorporación de la propuesta que ustedes nos traen.